Amigos de Microespacial, ¿cómo están? El día de hoy les platicaremos que la Apola 101 asistirá a su primer ejercicio internacional y además cambia de nombre. La Cámara de Senadores recibió una solicitud para autorizar la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país a fin de participar en el ejercicio multinacional RIMPAC 2020 a realizarse en Hawái y en las costas sur de California en los Estados Unidos del 30 de junio al 6 de agosto del presente año. Sin embargo, el ejercicio 27 de RIMPAC se ha pospuesto del 17 al 31 de agosto, según funcionarios militares norteamericanos, lo anterior por la pandemia de COVID-19. Me complace que la Marina haya acordado posponer el ejercicio RIMPAC 2020 para ayudar a mantener a Hawái a salvo mientras continuamos respondiendo a la pandemia de COVID-19, dijo el gobernador de Hawái, David Hig. La petición enviada por el Ejecutivo Federal Mexicano señala que la Secretaría de Marina recibió la invitación del Vicealmirante John D. Alexander, comandante de la Tercera Flota de los Estados Unidos de América para que la Armada de México participe en dicho ejercicio multinacional. El documento detalla que se trata del ejercicio naval bianual de mayor importancia a nivel mundial, que incluye entrenamiento táctico y operacional para fortalecer la interoperabilidad entre las armadas. Por medio de procedimientos operativos estandarizados, así como construir la capacidad de planeación y conducción de operaciones con fuerzas de tarea multinacionales, se fortalecerá la interoperabilidad de las fuerzas multinacionales a través de operaciones militares en un ambiente marítimo. Esta es la primera vez que en un documento oficial se señala el nuevo nombre de la pola mexicana como Benito Juárez, ya que en el documento del Senado se destaca que la fuerza naval participante en Hawái será con el buque patrulla oceónica ARM Benito Juárez, la pola 101 con 90 elementos y 17 elementos de personal de apoyo, un helicóptero Panther AS-565 MBE embarcado con 4 elementos, así como un equipo de 13 elementos de búsqueda y rescate urbano, con un total de 124 elementos. En el sur de California participar el buque anfibio ARM Usumacinta con 245 elementos, un helicóptero Cougar S-725 embarcado con 12 elementos, una compañía de infantería con 125 elementos, dos equipos de fuerzas especiales con 32 elementos y un equipo de plantamiento operacional con 18 elementos, además de tres patrullas interceptoras, la AVIOR, la DENER y la ELNAT, cada una con seis elementos, además dos aviones T-6 Texan II y dos helicópteros UH-60M Black Hawk, cada uno con seis elementos, siendo un total de elementos desplegados de 474. La solicitud de autorización se presenta conforme a lo dispuesto en el artículo 76, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala como facultad exclusiva del Senado de la República, autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país. El documento se presentó en la Gaceta Parlamentaria el pasado 22 de abril de 2020 y se encuentra en trámite. El tema de RIMPAC 2020 es capaz, adaptable y socios. RIMPAC 2020 incluirá guerra ante su marina multinacional, operaciones de intercepción marítima y eventos de entrenamiento con fuego real, entre otras oportunidades de entrenamiento cooperativo. La planificación continua seguirá siendo flexible a medida que se monitorean y evalúan las circunstancias cambiantes. RIMPAC es el ejercicio marítimo internacional más grande del mundo, que se realiza anualmente en las islas de Hawái con miles de asistentes. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoarespacial.com.mx Les queremos preguntar, ¿les gusta el cambio del nombre de Reformadora Benito Juárez? Déjanos sus comentarios más abajo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.